Yo voy a hacer un fic internacional. Lo primero iba a estar Neutro Chori, Saramay, causa. Y yo no quería estar en el tema, pe, porque era de murder y... Oh, ya, hermano, las moscas jodidas. Moscas hijas de... Ya, hermano, es que estas moscas están que empujan, pe, creo que a todos las he nombrado. Sin poder ser yo, pe, hermano, y con esa conversación que tuve con Dios, hermano, yo aprendí a amarme, hermano, amar mis defectos, pe, hermano, armar mis dientes, mi boca, mi cara, a poder hablar frente de una cámara, causa que antes no podía hacerlo, ¿me entiendes? La gente de mi barrio lo va a buscar a su barrio, pe, hermano. Ator paraba en el ritmo, hermano. A Ator lo han votado del ritmo del calzoncillo, hermano. Que cuente eso, a ver, Ator. Cuenta cuando te votaron del ritmo del calzoncillo por pulsiarte la germa de los bandidos. Ya, pe, causa. Y el chivón lo agarró, vio el fierro, y empezó a decirle a toda su batería, tiene fierro, tiene fierro, y aparecieron como 60 huevones, causa, y no se le iba a meter ploma a todos, pe, a la firma, pe, hermano, porque había madres, señoras, y había que respetar. Pero, causa, mi vieja ha sido una persona que ha sufrido mucho, causa. Mi mamá ha entregado kilos de pasta a mano debajo de mi coche, pe, causa. ¿Qué fue, mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en Incartel. Tenemos otro episodio de esta sección, ¿no? Hablando Claro. Antes de empezar, quiero agradecer a Barbería El Ciervo, a Dear Production, quienes son los que hacen posible toda esta vuelta. Aquí abajito les voy a dejar sus redes para que vayan a seguirlos. En verdad, la Barbería El Ciervo es la mejor de ICA, se las recomiendo. Barberos altamente capacitados, así que nada, vayan a seguirlos. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, que la está rompiendo. Especial. Ahorita está en Mook Tiraderas. Está full tic toc. Full bajaderas, causa, porque tiraderas hacen en Puerto Rico. Acá en Perú yo estoy trayendo la bajadera. O sea que yo la bajo con ellos, ¿me entiendes? Yo no les tiro. Yo la bajo. Bajo mi marihuana. Me meto dos tronchos y los enrolo como si fueran un bate y me los fumo. Ya lo escucharon. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Woody Kiff. ¡Ay, al piraña! ¡Hay una serpiente en tu culo! Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá, mano, el araco pecado está siempre elevado, tú sabes. ¿Qué tal el viaje, hermano? Si no es elevado, los resultados no son elevados. Va. ¿Qué tal el viaje, hermano? Puta, ahí un poco pesado, causa. Porque me puse a hacer unos tiktoks ahí en el carro, causa. Y un tío me trajo a la policía, causa. Yo estaba como con cinco bolsas de tucia acá. Y, ah, pero igual, tú sabes que yo paso fino. ¿Pero cómo hiciste para librarte de esa? Nada, le metí un tiktok. Le grabé un tiktok y no me quiso revisar. Es una riquiza. Se agilan. Cuando los tomos ven la cámara, se agilan. Pero tú sabes cómo están con esos perros. Va, mano. Te has visto ahí que has estado bloqueando ahí en el bus a las personas, a los pasajeros, mano. Sí, causa que yo soy un rajado, de verdad. Va, hermanito. Mira, últimamente te veo como que estás full tiradera, mano. A la firme de mano todo empezó desde que ese muchacho, Ator Cabrela, empezó a hablar en directo de mi mamá, pe. ¿No? Y yo afirme que lo dejé ser, pe. Y después del chivolo me tiró una tiradera, causa. Los más bajos tres. Y ya, pe, causa. La gente quería que le responda, pe. Y eso no decía que no le iba a responder, causa. Me subestimaba. Al final le respondí, lo pasamos en tiradera, todo. Y al siguiente día empezó a publicar que me voy a retirar de las tiraderas, que ya va a ser el Ator comercial. O sea que se agiló, ¿o no? Mano. En pocas palabras. Mira, firme. Yo soy bien claro, mano, y este podcast se llama Hablando Claro. Yo creo que tu tiradera, ¿qué diré, Pacho? Esa es una buena tiradera, mano. Y merecía su respuesta, mano. No sé por qué Ator, si le gusta ese mug de las tiraderas, no se animó a responder, mano. Para mí esa fue una buena tiradera. Simplemente, mano, se agiló, pe, causa. Me subestimó, pe, mano. Me vio como otra nota. Dijo, no, este chubuelo no le va a meter, que este chubuelo, bla, 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 bla. Pero el último, ¿sabes qué? Se habla porque se hace, pe, causa. Si yo no lo hiciera, no hablara. Es firme que en esa tiradera me vaciló, mano, porque soltaste algunas verdades, ¿no? Como, por ejemplo, tocaste el tema de Pistolón. Claro, causa. Para que sepan, causa. A mí, yo nunca hablé con Ator para ser Pistolón, causa. Pistolón le pertenece a Rojas, mano. Rojas me la quiso dar a mí y me dijo, oh, Budi, a la firma tú le metes, causa. Yo voy a hacer un fic internacional. Primero iba a estar Neutro Chori y Saramay, causa. Ya. Y yo no quería estar en el tema, pe, porque era el murder y... Oh, hermano, las moscas jodidas. Moscas hija de... Ya, mano, es que estas moscas están que empujan, pe. Creo que Ator las he mandado. Ya, causa. Y Rojas me dice, la firma que tú le metes muy al araco, te quiero para esa canción internacional que voy a hacer. Y iba a estar primero Neutro Chori y Saramay, pe. Pero la firma que escucharon sus versos de Ator y vieron todas sus basuras que hacían en internet, causa, y nadie se quiso montar, pero... Ya, hermano. Al último se montó Keddy Kane y Frijo. Y cuando se enteraron que yo iba a estar en la tiradera, causa, empezaron a llamar a Rojas todos los días, a decir que me baje de la tiradera, que me baje de la tiradera, en especial el maricón de Murder. Claro, porque tú en esa época le hiciste una tiradera a Ator. Claro, hermano. Yo le estaba tirando a Ator y a Murder, causa. Yo a Murder me lo crucé en un evento, causa. Ya. Le canté una tiradera a Murder en un evento de la Victoria, mano, en San Peña, causa. Y Murder agarra y me dice, quiero hablar contigo. Yo le digo, yo no tengo nada que hablar contigo, compadre, le digo. Y mi causa agarra y me dice, no, bla, 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 bla. Y se acercan sus causas, pe. Y sus causas se acercan haciendo esta finta. Haciendo esta finta como si tuvieran fierro. Ya. Y yo vivo con mi batería, pe. Yo vivo con cuatro punteros. Y habíamos llevado una pipa, pe, causa. Porque yo sabía que estaba en problemas, pe. Y si el chubuelo me iba a querer meter, yo le iba a meter también, pe. ¿No? Y los chubuelos hacen la finta que cinturean un fierro, no sé, pe. No sé qué fierro habrán tenido, habrán tenido este fierro. Pero este fierro no mata, pe, causa. Yo se había ido con uno que hace hueco. Ya, pe, causa. Y el chubuelo agarró, vio el fierro. Y empezó a decirle toda su batería, tiene fierro, tiene fierro. Y aparecieron como 60 huevones, caos. Y no se le iba a meter plomo a todos, pe. A la firma, pe, mano. Porque había madres, señoras, había que respetar. También fue un error de nosotros hacia el barrio, hacia todo. Pero así son las cosas en la calle, pe, causa. Ca, causa. El chubuelo habla como si fuera pendejo, tiene que pararse como si fuera pendejo, pe. Eso lo que me cuentas fue lo que pasó con Murder. Claro, causa. En el tiempo, ese pistolón, de todas esas notas. A mí me empujaban diario, causa. Murder me mandaba a amenazar diario. El huevón de actor también, causa. Y dice, yo soy un varón, pe, mano. Estos chubuelos creen que porque uno chubuelo no tiene sus cositas, no, causa. Pero yo, mano, he vivido en la calle, mano, he vivido mi vida solo, causa. Hace mucho tiempo, causa. Haciendo mis cosas, mis vueltas, ¿me entiendes? Viviendo de lo que se hace, causa. A mí la música no me da plata, causa. A mí otras cositas me dan plata, ¿me entiendes? La música aún no me da plata, pero estamos haciendo esto para salirnos de la calle, pe. Todo es un proceso, mano. Claro, causa. Todo es un proceso que estamos soportando desde hace tiempo, causa. Yo he dormido hasta en la calle, causa. A veces sin tener ni para comer, causa. Como hace poco que no tenía ni para comer, hermano, ¿me entiendes? Ni dónde quedarme a vivir. Pero igual, hermano, yo sé aguantar mi proceso porque yo hablé con Dios, causa. En un viaje astral que tuve y Dios me dijo que yo iba a lograr las cosas. Solamente que sea paciente y aguante mi proceso, causa. Como un guerrero que soy, pe, hermano. Y a mí la vida me ha formado como un guerrero, causa. Por eso es que yo no puedo rendir. Porque yo he visto a mi madre superando cada obstáculo todos los días para mantenernos a mí y a mi hermano cuando éramos chibuelos, cuando vivíamos todos juntos, causa. Y para mí, mi madre es mi mejor ejemplo de superación que tengo ahora, causa. Va, hermanito, va, va. Y ahora que tocas el tema de tu mamita, puta, ¿cómo ha sido tu niñez, pe, hermano? Puta, hermano, la firme causa de esta vaina no me gusta hablar mucho, causa, pero como es una entrevista para ti, causa. Va. Yo crecí en un barrio, hermano, que se llama Mariscal Castilla, hermano. Ya. Crecí en un barrio que se llama Mariscal Castilla, el Rima. Palabra cierta, mira, palabra cierta. Ya. Crecí en un barrio que se llama Mariscal Castilla, el Rima, causa. Mi familia, mi abuela, siempre ha vendido droga, pe, causa. Mi familia vendía droga, hermano. Todos mis tíos, abuelos, hermanos de mi familia, de mi abuela, han muerto por la droga, pe, causa. Puta, hermano. ¿Me entiendes? Mi abuela traficaba, todo, hasta que mi abuela cayó presa, pe, hermano. Y, puta, cayó presa con mi vieja y con mi tío, pe, de chibolos. Uh-huh. Después, ya cuando salieron, puta, mi vieja me tuvo a mí, pe, hermano, cuando mi vieja tenía 16, 17 años, causa, cuando era chibola, pe, hermano. Y mi viejo era bandido, pe, causa. Mi viejo siempre, toda la vida ha sido bandido. Y él como que no se preocupaba por mí, causa. Le llegaba el pincho, ya, no me dio ni siquiera su apellido, causa. Porque eso decía que tenía muchos problemas en la calle y cualquier cosa me podía pasar, causa. Claro. Pero mi niñez ha sido así, causa, creciendo, ¿pe, no? ¿Me entiendes? Mi abuela también un tiempo, mi abuela cayó en el vicio, causa. Y, puta madre, yo de chibolo, como nadie tenía plata, ya no podía vender droga porque había salido de presa. Puta madre, causa. Yo tuve que ver desde niño, viendo cómo la gente que más amo se tuvo que volver loca por la droga, causa. Viendo cómo la gente que más quería moría, cómo mis hermanos iban presos. Viendo cómo mi viejita, puta, se alejaba de mí, pe, hermano, porque en mi familia somos tres, pe, hermano. Es mi mamá, mi hermanito menor y yo, pe, causa. Y yo tengo un padrastro también que lo amo mucho, Jesús, sabes que te quiero, causa. Cuando cumplí los 18, hermano, porque mi vieja, causa, yo me encargaba de mi mamá, pe, hermano. De mi viejo, de mi hermano, causa. Porque mi hermano era menor, hermano. Y, puta, yo le cocinaba todo porque mi mamá era joven, pe, causa. Y no podía con mucho, pe, hermano. Y mi abuela también estuvo parte ahí en el proceso, ¿no? Claro. Pero, causa, mi vieja ha sido una persona que ha sufrido mucho, causa. Mi mamá entregaba kilos de pasta, hermano, debajo de mi coche, pe, causa. ¿Me entiendes? Claro, hermano. Y ya cuando cumplí los 18, hermano, nos fuimos para Italia, causa. Mi hermanito, mi padrastro y mi mamá, causa. Y a la fin de que yo me regresé, pe, hermano, a Perú, porque tenía un sueño, pe, ¿no? Claro. Y, puta, causa, me desvié, hermano. Me metí a las drogas, me puse a robar, a hacer muchas cosas, causa. Que la verdad que fueron malas, pe, ¿no? Pero gracias a Dios me pude rescatar, causa. Y a los 19 me fui para Argentina, mano, porque tenía muchos problemas en Perú, causa. Me quería matar y toda la vuelta. Y ya, pe, chapé mi bus, causa, una semana, mano. Ni bien tenía 19, ni 18, ni 19. Ajá. No me querían pasar en la frontera de Argentina, causa. Pa, recién ahí le llamó a mi prima, pe. Ya. Y le digo, prima, la firma que estoy venido acá, pe, en Argentina, he venido a verte porque tengo problemas. Y mi prima me dice que no sabía, que bla, bla, bla. Pero el último habló con migración y me dejaron pasar, pe, mano. Bueno. Ya, causa, yo caí ahí, pe, Argentina, pe, a la vía bajo flores. Con mi prima, mi primo, y a la firma que mi primo se dedicaba a unas cosas que aún yo no había visto, pe, mano. Yo vendía, yo venía de vender droga, de ahí hacer una chucullada, pe. Porque en mi barrio siempre hemos sido pandilla, pe, mariscal, pe, man. Mariscal City, pe, nos agarramos con los barrios, cerrocones, ¿me entiendes? Ajá. Y, puta, mi primo, mi primo era sicario, pe, causa. Ya. Y, puta, mi primo me enseñó muchas cosas, mano. A meter plomo, a ver las vueltas de cómo es la calle de verdad, pe, mano. Y yo al ver toda esa mierda en Argentina dije, no, causa, esta vida no es para mí, mano. Yo quiero hacer música, causa. Y yo agarré, mano, junté plata trabajando, causa. Y me vine en bus de nuevo para acá, para Perú, mano. Y en Perú comencé a meterme al rap, mano, de lleno. Bueno, verdad, mira, puta, se nota, mano, que tú vienes de una vida dura, que se nota, mano, que no ha sido fácil para ti tu niñez. Gracias a Dios creo que te tocó un buen padrastro, ¿no, mano? Que, puta, tú dices que lo quieres. Sí, mano, mi padrastro, ¿para qué causa? Fue como un causa para mí, mano. Hace poco lo vi en Italia, mano, que fui. Y, puta, ha sido un buen pilar en mi vida, ¿no? Él tampoco era una persona como que muy enfocada a todo, ni ir a trabajo ahora. Porque tú sabes, Jesús, que tú eres vago. Ya. Pero él me daba amor, pe, mano. El amor que no me daba mi viejo, ¿me entiendes? Fue la figura paterna que necesitabas. Claro, mano, porque mi viejo causa, yo iba a la casa de mi viejo, mano. Y mi viejo me mostraba sus fierros, toda la huevada. Mi viejo era, puta, era copa, ¿no? Ahora no me llevo mucho con él, causa. Pero si lo veo, nos formamos un bat, así de eso cuando. Ay, va. Ya sabes. Va, mano. Puta, mano, ¿y en qué momento se te metes ese bichito, no? De meterte en la música? ¿En Argentina? ¿En dónde? Causa, yo hago música, mano, desde que tengo ocho años, mano. Mi tío, el de hermano y mi mamá, con el que crecimos, escuchaba mucho a Eddie Yankee, causa. Va. Niengo Flow, de la Ghetto, Baby Rasta. Claro. Cosculluela, Kento, ¿me entiendes? Y yo estaba muy pegado en ese tiempo con Eddie Yankee, pecausa. Ajá. Yo me hice el corte de Eddie Yankee cuando tenía nueve años, creo. Va. Va, y me paraba frente al espejo y empezaba a rapear, hasta que salió la película Talento del Barrio. Ya. Puta, cuando salió Talento del Barrio, y yo, buh, se metió el bicho, mano, y empecé a averiguar, ¿no? Y justo en mi barrio, pese a la película, comenzaron a rapear, pe mano. Claro. Y había un muchacho que me llevaba un UCB, pe, porque en esos tiempos no había internet, no teníamos internet tampoco, mi jato, pe mano, porque te voy a hablar mentira. ¿Me entiendes? Y ponía el UCB y me ponía a escuchar rap, pe mano. Puta, me gustaba el rap porque el rap mencionaba a mi barrio, pe, donde yo era, pe, ¿no? Yo dije, causa, yo también quiero hacer lo que ellos hacen, causa. Claro. Y desde Chivolo, mano, siempre fui rapeando, rapeando, mano. A los 12 años empecé a grabar temas, mano, de rap. Ajá. Empecé a escribir de toda la vida escrito, mano. Toda la vida he dibujado, he estado metido en toda esta mierda que es el arte, mi mano, para tratar de... Porque yo tengo unos demonios internos, causa, que a veces no me dejan tranquilo, mano, pero con el arte me siento libre, causa. Va, mano. Puta, mano. ¿Se podría decir de que a raíz de tu tío fue que se mete ese bichito a la música? Sí, mano, a raíz de mi tío, mano, se mete ese bicho. Y aparte, ese bicho de la música, ¿no? Ajá. Porque del rap en sí fue porque mi padrastro hacía pelea de gallos. Ya. Y una vez de Chivolo, mano, a los 12 años, pues me compraron una computadora, mi viejita, así con el esfuerzo que tenían. Ya. Me compré una computadora, causa, y yo busco pelea de gallos. Ajá. Y me sale batalla de gallos. Una batalla de enciclopedia que en ese tiempo se llamaba Vendetta con del pieza. Mano, verdad. Yo he visto unos videos tuyos antiguos donde tú le estás metiendo a las batallas de rap, mano. Sí, yo hacía como bajando pepas, pero, mano, porque viene ese tipo que era drogado, así. Todos los Chivolo me tenían miedo y causa. Chucha, mano. Entonces, así fue que conoces tú ese mundito de las batallas. Si te metes también. El mundo del rap, del rap, más que nada del rap, mano. Claro. Porque yo averiguaba todo, causa. Y me iba y veía la batalla de Vendetta, de enciclopedia, y me iba a escuchar su música, mano. Escuchaba violadores del verso. Puta, y empecé a escuchar acá Perú en seco. El dedos. El dedos. Comité Pocofloro. Comunidad clandestina, que es de mi barrio, mano. Que yo ahora, puta, los veo, hablo con ellos, mano, y me dicen, que estés haciendo esta mierda, ¿no? Y le digo, sí, mano, soy el único representante que queda, ve, mano, en mi barrio, ¿no? Y ya, pe, mano, seguir adelante, causa. Luchando por lo que se puede, pe, mano. Mientras la vida siga, causa. Porque yo sé que algún día, mano, con la vida que llevo, mano, me voy a tener que ir, pe, mano. Y yo tengo claro eso, mano. Claro. Pero yo quiero dejar huella, pe, mano. Quiero dejar un legado. Va, hermano. Puta. Qué loco, mano, que te hayas metido así también. Hayas conocido ese mundito de las batallas de rap, de la música en sí, rap, ¿no, mano? Porque, puta, yo también en esa época estaba metido en ese mundo, pe, de enciclopedia, piezas. Claro, el Mena. El Mena. Adrián. Adrián. Oh, mano, puta, mano. Tú has sido seguidor de ese mundito de las batallas. En ese tiempo, pe, no, 2008, 2009, 2010, creo, ¿no? Claro, 2008, 2009, por ahí. Claro, mano, en la batalla de México creo que fue 2008. No metido, no, pero escuchaba a ellos para poder buscar la música de ellos, pe, mano. Claro, como enciclopedia. Claro, pe, mano. Yo tenía a mi hermano menor porque yo lo cuidaba todo el rato. Mi hermano desde los dos años tarareaba el rap, hermano. Puta, mano. Esa es época que ya no van a volver porque como que ahorita la batalla de rap como que siento que ya... No, sí, es una otra vuelta, pero a la firma es que yo sigo lo mío, ¿no? Haciendo mi música, mano, más que nada. Bueno, la batalla nunca ha sido mi enfoque. Ah, verdad. Entonces nunca pensaste en Putin hacer una carrera con un colaborador. No, 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 causa. Yo me metía porque la firma estaba viendo Pau y... Y habían chubuelos que rapeaban, pero yo también rapeo, causa. Yo quería rapear como sea, pe, mano. Como de chubuelo, mano, yo me iba a los carros a rapear con mi hermano Daniel Rose, mi hermano Jesús Ángel Díaz. Desde los dos años nos íbamos a carrear a cantar temas en los carros. Es decir, desde Alcázar hasta Comas, Independencia y de vuelta. Va, mano. Va, mano. Nunca he tenido vergüenza, causa. Siempre he sido como soy, pe, mano. Bueno, porque... El que quiera aceptarlo, me acepta. El que no, que se meta un poco de leche de mi palo. Ja. Bueno, y, puta. Y hablando de batallas, en esa época, ¿cuál era tu batallador favorito? Puta, causa. La firma, mano. Enciclopedia, pe. Vendetta, pe, mano. Claro. Yo un día le escribí así, me chubuelaba, pe, no. Cuando tenía... Cuando tenía este... ¿Qué? 10 años. Uh-huh. Le dije, oh, qué tal, causa. Que soy dominador, pa. Y él me escribe, pe, mano. Ya, Ricardo. Ya. Oh, que yo me llamo Christopher, hermano. Christopher. Ya. Y me dice que su hijo también se llamaba Christopher. Y que el piro es el que escucha su música y todas las cosas. Y fue el aracopio, hermano. Porque... ¿Me entiendes? En ese tiempo estás con la fanaticada y toda esa mierda, hermano. Sí, hermano. Enciclopedia es un duro. También tiene unos temas. Claro, hermano. Enciclopedia de respeto, pe. En esa época, la rivalidad era enciclopedia y piezas, hermano. Claro, hermano. Enciclopedia y piezas. Un batallón, hermano. La batalla del siglo, el beat con Adrián. ¿La llegaste a saber? La final. Claro. Claro. Con Biancucci también. Yo lo he conocido a Biancucci también, hermano. Yo iba a tener un tema con Biancucci y pronto lo vamos a hacer. ¿Biancucci? Creo que es de Venezuela. Biancucci es el que se agarraba con Enciclopedia, pe, hermano. Claro, pe, hermano. Puta, raperos antiguos, pe, hermano. Ahí lo pude conocer en mi viaje que fue Colombia a Medellín. Lo conocí y quedamos sin hacer un proyecto. Ah, Biancucci es de Colombia? Venezuela. Venezuela. Pero los raperos de Venezuela viven en Medellín, pe, hermano. Sí, pe, hermano. Sí, sí. Tienes razón. Eh... Y puta, hermano. Ahorita como que las batallas ya no son lo que era antes, hermano. No, ahora se ha perdido mucho, puta. La realidad, pe, hermano. Esa esencia. Esa esencia. Esa esencia. Esa esencia. Pero la gente se cree... Parecen robots. La gente se cree, puta, no sé, abogada, filósofa, ingeniera. Sí, hermano. Y, puta, eso no es, pe, hermano. Tienes que decir... Ya no tienes esencia, pe, hermano. Claro, hermano. ¿Me entiendes? Me estás poniendo a un estudiante a rapearme, hermano. No a una persona que de verdad me deshace rap. No digo que los estudiantes no puedan rapear cosas. Claro. Porque el rap es para todo el mundo, ¿no? Pero un estudiante, no te va a hablar de que tu mamá, de que tú es esto, de que esto, ¿me entiendes? Es más modificado. Lo tengo más... Claro. Lo siento menos orgánico y más comercial. Mira, ¿tú eres con Colombo? Sí, hermano. En Medellín, hermano. Estuve con la gente de Globo Music, hermano. ¿Se grabó alguien por ahí y vos con esto? Claro. Estuvimos haciendo proyectos, hermano, con Vatos Gang de Nerto Chori, hermano. Con Biancucha también hicimos un tema. Hicimos un tema con Mestiza, de Mestiza y Neblina. Claro. Con Toto y el Frío, con mi hermanito Black, Joselo, Fri Joselo, causa, que pronto vas a salir de todo lo que está, mi hermano Joselo, mi demonio, tú sabes que te espero en la calle, causa, y estoy haciendo la chamba para que cuando esto se logre, hermano, tu plato te ha servido, causa. Sí, hermano, se viene mucha música, hermano, con Peque 77, con Kei Montana, todo está ahí, pero estaba esperando mi reviente, hermano, y ahora con estos temas que estoy soltando, causa, estoy viendo que está teniendo buena pegada, buen reviente, todo, y, pfff, bacán, pecado, o sea, ¿me entiendes? Es la bendición de Dios, hermano. Dios sabe cuándo me va a tocar, hermano. Yo no puedo decidirlo. Sí, hermano. ¿Cuál es tu relación con la disquera? ¿Cuál es tu relación con Roja? Roja, hermano, toda la puta vida va a ser mi hermano, hermano. Yo lo amo, hermano, lo quiero, hermano, porque él fue la persona que sin yo ser nadie, causa, me dijo, tú tienes un talento, vamos a hacerlo, hermano. Y yo le dije, puta roja, estoy viviendo en la calle, hermano, mi familia me ha agotado, todo. Me dijo, ya, mando, solucione tus problemas, me llamaba todos los días, ¿me entiendes? No es que me mandaba plata ni nada, hermano, pero me daba ese, ese soporte sentimental que yo no, ese apoyo moral que yo no tenía con mi mamá ni con mi familia, porque nadie quería saber nada de mí, hermano, porque yo era una persona lacra, hermano, yo robaba, yo fumaba droga, droga fuerte, ¿me entiendes? Claro, hermano, puta, y me deprimí, causa, volví a caer en las drogas, hermano, en una droga fuerte, causa. Y, puta, yo le hice una promesa a Dios, hermano, que iba a dejar esa droga de mierda, hermano, que me mantenía mal, hermano. Puta, yo me despertaba, hermano, y me metía 30 pepas, hermano. Después en la noche, hermano, me iba a fumar crack, causa, al parque, hermano, y, ah, hermano, esa era mi vida, sangre. Hasta que, puta, le hice una promesa con Dios, hermano, y le dije que yo nunca más iba a volver a esa mierda, hermano. Y, puta, el día que volví, me caí en un pozo, hermano, y me rompí el tobillo, hermano, y estuve un mes y medio sin poder levantarme de la cama, hermano, y esa fue mi abstinencia, hermano. Yo desde el día de que pasó eso, hasta el día de hoy, hermano, nada de nada de esa nota. Esa maldita droga, nada. Yo he visto como mis hermanos, causa, con lo que empecé a fumar, se volvieron locos, hermano, se volvieron adictos, se volvieron puta madre. Me duele, causa, me duele, hermano, ver cómo mis hermanos se han perdido, causa, en toda esta mierda de la droga, hermano, y cómo el crack se llevó a muchos, pe, hermano. Cómo el crabo violó con mi batería, pe, hermano, ¿me entiendes? Nosotros robábamos y comprábamos crack, causa, y nos amanecíamos hasta las 5, 6 de la mañana, 8 de la mañana fumando esa mierda, hermano. Y yo he visto, causa, como mi... la gente que ama, hermano, se vuelve loca, pe, hermano, y se pierde, pe, hermano, y puta madre, yo... No, no, pero tú ahorita, con todo el respeto de los hermanos, pero tú ahorita, ¿cómo te ves como... como artista, como persona? ¿Crees que estás...? Yo tengo mis errores como cualquier persona, hermano. Yo sufro de depresión, causa. Yo trato de mantenerme siempre dopado, hermano, para poder evitar mis demonios, causa, porque a veces la gente piensa que uno habla de por hablar, causa, pero yo de verdad tengo algunos demonios internos, hermano, que no me dejan dormir tranquilo, hermano. Y trato de mantener mi mente en vívera, causa. Trato de mantenerme tranquilo, relajado, orándole a Dios, hermano, siempre presente, pero teniendo a Dios, hermano, y sé que... que Dios pronto me va a quitar estas preocupaciones y todo esto que siento, hermano. ¿Y cómo que en la música encuentras esa salida? En la música que estoy encontrando en la salida, el cariño que me da la gente, hermano. Hoy ya todos he visto cómo firmamos polos, Fendi Galó y fuimos, nos... nos regaló esta tabita, este pantalón, este moral, este relo, ¿me entiendes? Mel Timbrey también, que nos regaló este cartucho de guas, a ver... Ya no sirve, o Mel Timbrey envía otro. Puta, el TikTok, hermano, ha sido una salida, hermano, a demostrarme cómo era, pe, hermano, porque mucho tiempo estuve cohibido, hermano, yo siempre he sido así, hermano. Tú le puedes preguntar a mis profesores de colegio, causa, que yo siempre he sido un conche sumario, causa, sino que pese a la depresión, a que mi hermano se fue preso, a que mi familia se fue lejos, pe, hermano, porque yo no tengo a nadie, causa. Puta, pese a eso, hermano, me volví una persona reprimida, pe, hermano, cohibida, sin poder ser yo, pe, hermano, y con esa conversación que tuve con Dios, mano, yo aprendí a amarme, hermano, amar mis defectos, pe, hermano, a armar mis dientes, mi boca, mi cara, a poder hablar frente a una cámara, a causa que antes no podía hacerlo, ¿me entiendes? A quererme como es, hermano, porque las personas que se fijan en lo demás, son gente que no se quiere, hermano. Yo actualmente, hermano, me amo y amo de la forma en la que soy, pero claro que estoy consciente de que estoy en el error, pero yo tengo claro de que no voy a vivir hasta los 70 años ni hasta los 8 años, pe, hermano. Yo tengo un tatuaje acá de tres puntos, hermano, que significa la vida loca, hermano. Y la vida loca quiere decir que algún día no vamos a tener que ir por esta vida que llevamos, pe, hermano. Y así es la vuelta, hermano, pero nos vamos a ir dejando huella, pe. Hermano, mira, estos últimos meses, estos últimos días, semanas, hermano, me da cuenta tu relación con Gabriel Drago, hermano, que se ve que es fuerte, hermano. Hay una hermandad, una especie de hermandad ahí. ¿Cómo se da esa vuelta? ¿Cómo se da esa conexión con Drago, hermano? Causa, Drago es mi hermano, hermano, es el número uno, causa. Y esa conexión se dio gracias a La Trunchi, causa, que también fue una persona que cuando nos conocimos creamos mucha conexión, ¿no? Y yo, el día que me llamaron para ver un videoclip, yo ya conocía a Drago y a causa, pero nos hemos tenido mucho acercamiento. Ese día pudimos conectarnos, causa, y él me dijo, Udi, yo quiero hacer unas canciones contigo. Causa, y para mí eso fue, ¿me entiendes? Yo no tuve que pedírselo de sangre. Él vio la pureza que hay en mí, él vio mi talento y me dijo, a pesar de yo ser el número uno y que tú no vas a visitar en YouTube, yo quiero hacer una canción contigo, hermano. Y por eso yo le tengo un respeto, hermano, y puta, lo amo como si fuera mi hermano, hermano. Y por muchas cosas más, hermano, aparte, causa, ese día que yo me quise matar, hermano, me tomé 60 patillas, hermano. La única persona que fue a buscarme, hermano, fue Drago, hermano. Y me llevó a una iglesia a orar, hermano, ¿me entiendes? Y causa, Drago, más allá del artista y todo, para mí es mi salvador, hermano, mi hermano, al igual que Rojas. Claro, son personas que han estado en tus momentos más duros, más difíciles. Son personas que me dijeron, oh, Woody, tú puedes lograr muchas cosas. Claro, hermano. Puta. Mano, y ese IP que tienes ahí, ¿cómo fue la vuelta para crear ese MOOC, no? Que es como una especie de Jersey Club. El Big, lo del EP. Ajá. El EP no es Tej House. ¿Tej House? Sí, como música electrónica, sí. Va. Puta, en Colombia, hermano, mi causa hacía Drill y también hacía Tej. Y me dice, oh, hermano, la firma es que podemos meter tu estilo del Drill al Tej. Yo le dije, ya, pues, causa, me voy a probar. Y, puta, salieron unos temones, causa. Ahí se viene, hermano, dos temas solos y un tema como once. Sí, sí, ese es el EP que viene del Tej House, pero yo te digo, el EP con Drago. Ya, pe, hermano, porque estaba saliendo el Jersey, lo habíamos escuchado y cuando Drago y yo nos conocimos, yo le digo, oh, hermano, a la firma es que lo que se viene es el Jersey. Y él me dice, habla bien, firme. Yo también creo que lo que se viene es el Jersey, que voy a soltar un tema de Jersey. Ya, pe, hermano, hagamos algo. Sí, hermano. Ya, pe, hermano, hicimos dos temas de Jersey Club, pe, hermano. Bueno, fue el ocaso porque ustedes soltaron ese EP de Jersey y al mes, Bad Bunny creo que soltó una vaina así. Entramos a su playlist, ¿no? Lo caso, hermano. Ustedes ya habían tan adelantado ya. Estamos adelantados al tiempo, como siempre, hermano. Va, hermano. Puta ahí. Y hablando así de estos ritmos, así, hermano, hace un poco hubo una polémica ahí sobre quién era el pionero del drill, sobre quién hizo el primer drill, hermano. ¿Qué opinas al respecto, hermano? Mano, la firma, hermano, que el drill, hermano, para mí no es un estilo de música, o sea, es una forma de vivir, hermano. Y en el tiempo que yo hacía drill, hermano, mi batería vendía droga, mi hermano robaba, mi hermano se fue preso, mi hermano murió, a mi otro hermano le dieron siete balazos y sobrevivió, y para mí eso es drill. Yo no sé si esos muchachos han vivido lo que yo he vivido o no, si lo vivieron bien, causa, pero yo sé que fui el primero, hermano, en hacer drill. Drill, 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 tal cual, hermano. Y yo hablé con Orens, causa, yo ahora le pedí disculpas, causa, porque estuvo mal, causa, referirme así por redes, hermano, porque él es de mi generación, hermano, y a todo el que sabe de mi generación yo les debo un respeto, ¿me entiendes? Claro, hermano. Yo hablé que eso son huevadas todo, pero de que debe tener claro que... quiénes fueron los que de verdad empezaron la vuelta, pe. Claro, hermano, y puta, y a mí me hubiera gustado, hermano, que en algún momento colaboren a la firme. Teníamos ahí algo presente, hermano, pero ellos no... Íbamos a sacar un tema con Lito Quirino y con Taligoya, hermano, con John Rose y Orens, sí, pero John Rose y Orens nunca mandaron las voces, se echaron para atrás, ¿me entiendes? Y pichaderas, hermano, y yo no estoy para robarle a nadie, pe, causa. Pero, ¿qué opinas sobre su música, hermano? Para mí son buenos, son muy buenos. Nadie se lo va a negar, hermano, pero... El drill es drill, causa. Para mí... Lo respeto como músico, hermano, pero... No sé si eran drill. Hacen música drill, sí. Desde tu punto de vista, tú tienes un concepto sobre drill. Claro, para mí el drill ha sido un estudio de vida, por eso yo no canto drill, hermano, ya. Porque yo ya no vivo drill. Va, hermano. Yo ya tengo mis hermanos presos, mis hermanos muertos, causa. Mis hermanos perdidos en la droga, hermano. Yo no necesito cantar drill, hermano, porque el drill me da recuerdos que yo no quiero atraerlos, hermano. Va, va, hermano. ¿Y cómo se te mete esa vaina de hacer drill, hermano? Mientras que todos están haciendo... En mi viaje a... Yo hago drill desde 2019. Ya. En mi viaje a Italia, hermano, pude conocer a un productor, hermano. Y ese productor me enseñó a encontrar mi talento, hermano. Y en ese tiempo yo vi a gente con pasamontañas, hermano, en las calles. Ya. Haciendo un tipo de música que no era como el rap, hermano, que era más... Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Qué es esto? El drill, el drill. Empecé a buscar bases todo y a meterle. Y ya cuando regresé de Italia para Perú, empecé a escuchar bases de drill y a escribir temas, escribir temas. No aún a grabarlos. A partir del 2020 fue que empecé a grabar mis primeros drills. Ajá. Fíjame que sí, hermano. Se dice que por ahí también Apeceta fue uno de los pioneros, pero creo que Apeceta fue un remix. Apeceta no, su tema yo lo he escuchado, pero no es drill, hermano. Tiene sampleos drill y todo, pero es un trap. Sí, hermano. Lo que cuentan tampoco es drill, ¿me entiendes? No, pero, o sea, de por sí, ese beat que utilizas es de Pokesmo. Sí, pero no es un drill, es un trap tirado por el Detroit. El drill tiene una forma de lo que se cuenta, hermano. No, pero fuera de eso, yo siento que el ritmo sí es un drill. Yo, la verdad, sabiendo todo lo que sé, te puedo decir que es un Detroit, hermano, tirado para atrás, con unos sampleos, unos jugadas de drill. Claro. Va, va, hermano, va, va. ¿Y cómo nace Peruvian Drill, la agrupación? Peruvian Drill nace, hermano, pese a que... Yo sé que, hermano, un tema, 025 es el bloque, hermano. Y yo pensaba sacar a todos los chubuelos de mi barrio, hermano, meterlos a rapear, hermano. Hubo gente que no rapeaba, hermano, que yo los llevé a mi casa porque yo me compré mi estudio, hermano. Ajá. Y los metí a rapear, a rapear, a rapear, a rapear, a rapear, a rapear, hasta que pudieron encontrarse, hermano. Ya. Y creé mi ganga, hermano, hasta que me botaron de mi casa, hermano, y puta madre, mis hermanos de Peruvian Drill me apoyaron en todo, causa. Ajá. Me dieron un techo, me dieron comida, hermano, comíamos todo del mismo plato, hermano. Un plato para tres punteros o cinco punteros, ¿me entiendes? Ya, hermano. Fue un proceso pendejo, hermano, y... Son cosas que uno tiene que pasar para poder lograr lo que se tiene que lograr, hermano. Va, hermano. Y ahorita la agrupación ya como que se disolvió... No, con mis hermanos están en sus proyectos. Rade, Rade está haciendo plug, Rade está haciendo muy buenos plug, hermano. Ajá. John Loss, mano, vayanlo a buscar, causa. Está haciendo muy buena música, mano, en otro nivel audiovisual y musical. Drill Homie está un poco separado de la música. Mi hermano Jeremito está preso, mano. Le quedan cinco años para salir todavía. Ajá. Mi hermano Manuelito está por ahí, tranquilo. Frank está dedicado a la música criolla. ¿Ah? Y nada, hermano. Pebe está en Estados Unidos. Ajá. Y yo aquí haciendo la vuelta. Claro, ahí buscándotela como sea, hermano. Siempre, hermano. Yo soy un joseador, casa. Un chaveador, hermano. Poco floro. Va, hermano. Lo que me llamó mucho la atención cuando escuché esa agrupación fue... La Máscara. El Ukuku, creo que se llama, ¿no? Sí, Ukuku, Ukuku. ¿Cómo nace esa vuelta, hermano? Porque otros con pasamontañas... Esa vuelta es por lo que yo escuchaba Drillpe, ¿no? Del UK Drill, del Drill de Italia. De Francia. Y utilizaba máscaras, hermano. Yo quería llevar ese concepto al peruano. Ajá. Pero no encontraba la manera de hacerlo y de que tengo una historia de fondo, hermano. Y encontré la historia de la Máscara Sukuku, hermano. Que es una máscara de un oso, hermano, con un demonio, hermano. Y la historia se trata de que un demonio oso rapta a una mujer y la lleva a una montaña, hermano. Y juntos tienen un hijo. Y ese mitad oso, mitad demonio golpeaba todos los días a la madre, golpeaba todos los días al hijo. Y el hijo le promete a su madre que cuando él crezca, él iba a matar a su padre y iba a llevarse a su mamá al pueblo, a salvarla. Ajá. Y cuando él logra crecer, mata a su padre y se va al pueblo. Bajan del monte de las montañas al pueblo. Y el pueblo no lo aceptaba por ser como es, ¿no? Puta. Y él se dedicó a ser una persona solitaria en las montañas y a ser comunicador de Dios, hermano. A esperar el mandato de Dios para poder comunicar lo que él no podía decir a través de palabras, ¿no? Y yo siento de que mi vida ha sido parecida a la historia de esa Máscara, hermano. Y que algún día voy a sentir el llamado de Dios, hermano. Y va a cambiar el mensaje que yo doy en mis canciones, hermano, porque tampoco me gusta generar cosas malas, hermano, ¿me entiendes? Violencia, ni tal de eso, pero puta, es lo que estoy viviendo, es lo que veo a diario, hermano. Y hasta que llegue Dios y me diga, Budi, yo tengo una misión para ti, a través del talento que tú tienes, yo voy a seguir haciendo lo mío. Va, mano. Puta, una historia detrás tenía esa Máscara, hermano. Sí, va. Y la hiciste bien, hermano, porque es bien peruano. Y, pucha, hablando así de peruano, de patria, hermano, Flor de Canela, ¿cómo nace ese temita? Flor de Canela, hermano, pese al tema 025 es el blog, que fue el segundo drill que soltamos. Rojas se contacta con nosotros y nos dice que tenía una canción para nosotros, pero no un beat. Y como nosotros éramos del RIMAC, y la familia de Rojas también es del RIMAC, pero su mamá es del RIMAC, agarra y me dice, yo tengo este sample para ustedes, pa, y nos manda el sample, hermano. Y nosotros empezamos a escuchar la canción, hermano, y en ese tiempo estábamos en la jugada, ¿no? Y mi familia era mi familia de Peruvian Trilpe, ¿no? Por eso sale, estaba vendiendo en la calle buscando billetes para la familia. Primero el coro era, estaba en la calle vendiendo billetes, buscando billetes para la familia. Después tuvimos unas marchas, que salió lo del Merino, todo, y mi voz se puso ronca, mano. Y yo agarré el caos y como no podía rapear así porque salía ronco, empecé a hacer, estaba en la calle vendiendo pericos buscando billetes para la familia. Y nos metimos dentro del bloque y ya nos pensamos salir. Tengo mis viejas llorando pensando que me voy a morir. Pero antes que me mate, nosotros la vamos a partir. Al araco, mano. Eso no dice antes que me maten, dice antes que me mate, mano, porque yo en ese tiempo quería morirme de sangre. Va, mano. Puta, fino, mano, fino, fino. Duro, duro. Es un temón, mano. A mí me vaciló mucho. Luego apareció el remix en el Bicentenario, ¿no? Claro, en el remix, puta... No hubo tanta conexión entre los artistas, ¿no? Estaba Murder y yo le dije a Rojas que lo baja a Murder, caso, si Rojas lo bajó. Ah, ¿qué? ¿Murder estaba en el tema? Sí, Murder estaba en el tema, mano. Pero yo no lo quería en el tema, mano. Porque no, pues, mano, no es una persona que me parecía real en ese tiempo. Ahora he visto sus entrevistas y siento como que es esta persona. Pero la verdad que hasta que yo no puedo hablar con él, caso, yo... Sigue siendo el mismo huevón. Ah, mano. ¿Pero por qué nace ese beef? Porque el huevón empezó a tirarnos la mano, mano, junto con Nathor, caso, ahí. Para mí esa vaina no me suma, caso, a la firma, mano. Y en ese tiempo yo estaba, puta, luchando con problemas personales, hermano, no puedes aceptar que ningún huevón, mano, me venga a querer hablar sobre lo que yo hacía, hermano, ni la calidad de mis videos, ni nada. Porque yo sufría para hacer mis cosas, hermano, ¿me entiendes? Yo no iba a permitir que ningún hijo de puta venga y me diga, ay, tú no estás trabajando de la calidad, ¿me entiendes? Porque no podía hacerlo a esa calidad, pero, hermano, ahora mira este video. ¿Me entiendes? Ahora sí podemos, hermano. Mano, y, pucha, ¿y cómo nace la conexión con la Trunchi? Ya me dijiste que con Drago fue por medio de Trunchi. Pero a Trunchi, ¿cómo llegas a Trunchi? No, yo lo conocía a Drago antes de Trunchi. Ya. Pero gracias a la Trunchi pude acercarme más, ¿no? Ajá. Puta, la Trunchi también es mi hermano, weón, la Trunchi que nos conocimos, yo no sabía que era amigo de Drago, mano. Ya. Yo le empecé a pedir unos cigarros, casi, y nos empezamos a hacer amigos, así, en un evento de los Latin. Ya. Ya, pues, mano, se hizo mi causa, me llamaba para bajar a tomar, todo. Y, puta, es mi hermano, mano, yo lo quiero, mano, lo amo, mano, porque me va a demostrar que eres una persona real, mano, y más nada, mano, ¿me entiendes? Va, mano. Hace poco también te vi en Cañete, con Monser, creo. Sí, mano, Monser me pudo llevar a su show, mano, y, puta, elegante, mano, que poder sentir esa experiencia del público, pero, ¿no? Y bien entramos al escenario y el público empezaba a gritar, ¡Oh, piraña, Udi! Yo no pensaba eso, pero, ¿no? Sí, mano. Pero, puta, se sintió la gracia con cosas que en las calles de Cañete me puedan reconocer y todo, y sentir que, de verdad, mi música está haciendo orgánicamente lo que no hacíamos, pero, ¿no? Claro, mano. Y sobre todo creo que TikTok te está ayudando bastante. Ahora, puta, el TikTok es la forma de demostrarme como soy y dejar mi locura, ¿no? Mano, por ahí dicen que ha salido hasta en Magali ahí tus TikToks. ¿Qué ha pasado, mano? Sí, causa, le hice un TikTok, pues, mano, a Handa. Ya. Cuando me la conocí, mano, y... Y la gente dice que hemos salido en Magali, pues, mano, ese TikTok, ¿no? Ah, donde le das un beso, creo. Donde le di un beso y le digo que le voy a dejar una tiradera y todo. Y, causa, mucho respeto, mano, para Handa, mano. Le pido una disculpa, así como se la pide personalmente también en entrevistas, porque ella es una mujer. Y yo también, nací de una mujer y se merece todo el respeto del mundo, ¿no? Creo que ahí, mano, como que te sobrepasaste un poquito. Sí, me excedí un poco. Aparte que he estado un poco mareado y no pensaba las cosas, mano, porque yo no soy así. Yo soy una persona respetuosa. ¿Ya le pide disculpas ya, personalmente, todo? Sí, ya, todo está aclarado. Va, mano, va, va, va. ¿Qué más, mano? Pero igual abarrimos, pero, ¿no? Igual abarrimos, pero es el hiato. ¿La bajadera, dices? Una bajadera. Tiraderas hacen en Puerto Rico. 96 personas van a transmitir en vivo desde YouTube. Tienen para un trámite por todos lados, cabrón. Es que me paran bloqueando las cuentas. Mano, mira, por ahí vi también que... que por ahí a tu agrupación la suplantaron, su imagen, no sé, que salieron dos muchachos y se hicieron pasar por ti. ¿Cómo fue esa vuelta? Sí, cabrón, si no que la gente se raya, ¿no? Sus marihuanas es lo que harán. Y, ah, pues, mano, como cantábamos con máscara, mano, y nadie en mi barrio sabía que era yo, ¿no? Ya. En las motos en mi barrio, cuando salió Pistolón, pasaban escuchando la música y sabían que era un muchacho del Rima. Pues nadie sabía que era yo, pues, cabrón. Y mejor, pues, mano, porque yo en ese tiempo tenía problemas con los tombos, tenía problemas aparte en la calle. Y, ah, pues, mejor, cabrón. Ya. Que nadie sepa que era yo. Y, ah, pues, mano. Pero cantaron, usando tu nombre, Peruvian Drill, la agrupación. Sí, mano. ¿Y llegaste a hablar con ellos o no? No, que voy a hablarle, mano, ¿pa' qué? Ya lo dejaste ser, ¿no, mano? Sí, háganlo su duda, mano. Todo lo que sientan que les hace bien, que lo sigan haciendo, mano. Va, hermano, va. Mientras la gente es feliz, yo voy a ser feliz. Va, hermanito, va, va. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, mano, qué más? A ver. Y antes le pregunté, ¿qué has partido con John A.V.? ¿Con John A.V.? ¿Qué, mano? ¿Tú estás partido con John A.V.? No, mano. No estoy partido con John A.V. En mi cabeza, la gente al lado lo voy a dar. John A.V. es más, mano. John A.V. es más, mano. John A.V., cuando yo estaba empezando, mano, en la música, mano, hablé con el muchacho, ¿no? Para hacer un tema y, pues, se votó. Dijo que tenía que hacer un álbum con los Real G y hizo un tema con el Nero Cali, Cali OG. Ajá. Que al final... Oh, ¿verdad, mano? ¿Tú tenías una palta con Cali OG y que lo buscaste también? ¿A qué se debe esa vuelta, mano? Es que me enteré que Cali OG le estaba hablando a unos inversionistas mal de mí, pe mano. Ya. Diciéndoles que yo era una flor podrida, pe mano, y que una flor podrida no se puede regar, pe mano, ¿me entiendes? Ya. Y yo al enterarme de eso, causa, y encima estaba hablando mal de Roja, causa, yo al enterarme de eso, hermano, fui a su casa. Y lo encontré saliendo de su casa. Agarrélo, grabélo, le puse a insultar todo. Y el Nero, para mí, en la firma, es un muchacho tranquilo, pe no. Es sano, no es de calle. Ya, causa, y lo hice correr, pe mano. Y después, él bajó al skate, hermano, a pedir disculpas. Yo hice una transmisión en vivo, jalándole el pelo, humillándolo, pe no. Y sé que estuvo mal, causa, porque nadie merece humillación, pe mano, ¿no? Pero ya, pe mano, fue en su momento de la cólera, ¿no? Yo a él lo conozco desde que teníamos 13 años, que empezamos a hacer música. Ajá. Y sentir que esa persona con la que yo crecí haciendo música, venga a hablarle a gente que quería apostar en mi talento, que yo no valía la pena como artista. Como traición, una traición. Me llevó al pincho, pero yo quería hacerle su daño, ¿no? Y el daño que le hice fue humillarlo, pues. Va, mano, y pucha, ¿no arreglaron ya nunca más, ya se quedó ahí? No, él para mí no vale. Va, mano, y creo que ya dejó de sacar música, no lo veo activo. ¿Activo? Después de esa humillación dejó de hacer música. Ya, ahora, mano. Puta, esa no sabía, mano, de los inversionistas, ¿ah? Hay cositas ahí que no se cuentan, pero lo que sepan, no más. Va, mano. Va, mano. ¿Qué dice la gente? A ver, ¿qué más quiere que pregunte? ¿Qué? ¿A quién? Escúcheme, gente. Comenten qué preguntas quieren que me hagan para que la gente acá me las haga. A ver, ¿qué preguntan? A ver, ¿qué preguntan? Encanté la pregunta, ¿les he escuchado algún tema del Paisa cuando eran más joven? Claro, hermano, el Papa Paisa, pero, hermano. ¿Quién no ha escuchado? Claro, ¿quién no ha escuchado? Yo he escuchado a todo el mundo, hermano, el Paisa, cacique, a todos, hermano. Tráfico de letras, creo que era, ¿no? El Papa Paisa. Habían varias también. Había una que cantaba para su hermana que tenía así, algo así. O para que se tiró una buena que tenía así, algo, alguna mierda. No me acuerdo porque, puta, fue hace mucho tiempo, ¿no? Hace tiempo, pe. Pero claro, hermano, el Paisa King no, pe, hermano. Referente, hermano, referente. ¿Tenía su canción para su mamá? Sí, hermano. Puta, para mí la vieja escuela es lo mejor, hermano. Lo más real y lo más puro, pe, hermano. Yo estoy pronto también a sacar una canción con Cacique, que la vamos a grabar. ¿Ahora bien? ¿Con Cacique? Con Cacique, hermano. Y vas a ir a Laraco, pe, hermano. Porque Cacique para mí es un referente de la música, pe, hermano. Y es una persona real, pe. O sea, es un rajao, pe, así como yo, pe. Estos locos, hermano. Estos locos. Imagínate lo que va a salir ahí. Una locura. Uy, no. A ver, a ver, ¿qué más dicen, pe, hermano? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uy, ¿te acuerdas cuando le tiraste una cachetada a New Era? Ay, pregúntame. ¿Qué? ¿A New Era le tiraste una cachetada, hermano? Sí, hermano. Cuando era un machibolo, hermano. Yo a New Era lo conozco de toda la vida, vieja. Ya. Y yo, hermano, yo estaba en un evento así, todo borracho. Ya. Y él estaba batallando con mi causa, pe, ¿no? Y él agarra y me dice, oh, mira la droga como lo tiene tu causa y me señala. Ya, hermano. Y yo agarro, me bajo, me bajo, subo al escenario y le digo, oye. Y, pa, le ponía una cachetada que le volteé la cara, pe, hermano. ¿Y hay video de eso? Sí, hay un video que está por ahí por las redes, pe, ¿no? Pero yo a la firma New Era le pedí disculpas, porque estuvo mal mi actuar, hermano. Ya. Pero todo bien con el muchacho, hermano. Es de mi barrio, tengo que tirarle a la abuela, todo. Solamente que fue un error. Fue una respuesta a su error, pe, ¿no? Que a una acción hay una reacción. Claro. A pagar a una acción hay una reacción. Él no debió hablar de mí porque yo no estaba en la batalla ni nada, pe, causa. Y yo sé quién soy, pe, sangre. Y no voy a dejar que ninguno venga a decirme ni furú ni farará. Ni aquí, ni allá. Ni aquí, ni allá. Y si te escapas acá, te buscamos en más allá. Va, mano, va, va. Poshi, posi. A ver, ¿qué más dice la gente? ¿Por qué el Roche con Ator? Ay, hermano. Mano, ya lo tocaste ese tema, el Roche con Ator. Pero tú... Este Roche con Ator no viene de ahora, mano. Eso viene de antes, desde Pistolón. Sí, mano. Desde antes de Pistolón, mano. Eso, mano, es un problema que pasó de mi barrio a mí, mano. Yo vengo de Mariscal Castilla, mano. Ya. En ese tiempo, de Ator, había un grupo que se llamaba La Comunía Clandestina. Ya. De Bruce, Bruce Grass, P8, Gordollones, mano. Y sonaban a... Sonaban a level de Rapper School, de Cacique, de Cayo Cartel. Hacían las mismas visitas. Y el huevón de Ator le hace una tiradera, pero... Ya. Y mi gente, la gente de mi barrio, lo va a buscar a su barrio, hermano. Ator paraba en el ritmo, mano. A Ator lo han votado del ritmo del calzoncillo, mano. Que cuente eso, a ver, Ator. Cuenta cuando te votaron del ritmo del calzoncillo, por pulsiarte la germa de los bandidos. Ya, hermano. Y ya, hermano, la gente fue y... Le sacó la mierda, hermano. En su propio barrio, pero, ¿no? Y... Y él, puta madre, al ver que un chuvolo de ese barrio estaba saliendo, empezó a tirar la mala, pero, ¿no? ¿Tiene ese chuvolo? Yo. Mano, firme que... El... Puta, las tiraderas... Son bien adictivas, mano. Yo las puedo escuchar varias veces. Dirán, gente, no tiene barras, que le falta poncha, mano, pero... Mano, es que yo puedo... Las escucho, las escucho. Yo puedo hacer una tiradera, mano. Hablando como puertorriqueño, y haciendo barras, y punchline, pe mano, pero... Yo soy peruano, pe sangre. Yo no hago tiraderas, yo hago bajaderas. Va, mano. La gente escucha esto y se caga de risa. Si, pe mano. Pero... Ellos... Ator, Skill, ellos hacen tiraderas, ¿no? Ya. Porque suenan a Coscuivel, a Arcángel, pero... ¿De qué me sirve no sonar a peruano, pe mano? No me sirve de nada, pe sangre. Si, mano. Puta, eso también la baja, mano. Ya suficiente con Ator, pero que vengan más artistas a querer sonar así como puertorriqueño. Puta, para mí fue una falta de respeto de que Skill le tire a Ator, causa. Y Skill me escribió, mano, diciéndome de que, Woody, que te voy a vengar, causa. Y yo agarré y le dije, ¿Vas a vengar de qué, causa? Le digo. O mano, yo siempre te... Mucho respeto a Skill, causa. Ya. Es mi amigo, causa. Ya. Pero para mí fue una falta de respeto que se quiere meter en ningún problema ajeno conociéndome, ¿no? Si. Mano, pero él creo que lo hizo por los 5K. No me interesa, mano, porque a la firma nosotros somos bandidos, mano, y la plata la hacemos en la calle, causa. Yo le escribí a Neotro, mano, diciéndole que no me metes en su show, que yo no quería esos 5K. Aunque si quiere esos 5K, se lo meta por donde no le da la luz del sol. Ya. Que yo iba por la cabeza de Ator, mano. Es que eso creo que la fregó, mano. Mano, es que, mano, yo ya tenía el videoclip, mano, hecho. Sí. Solamente que ese día que grabamos, me chapó a un grupo Eterna, mano. Ya. Y el grupo Eterna me libró a mí porque yo estoy en nada, pero lo chapó a mi causa porque mis cosas existen todas, hermano. Y demoró un poco el video por eso, hermano. Y yo, al agarrar y ver que demoraba, justo salió una publicación de un chubolo tiktoker diciendo que regalo 5K soles a que lo va a Ator. Y a mí me pareció como que lo hacían ver a Ator como si fuera la gran cosa y que nadie podía barrerlo, pe mano, ¿me entiendes? Yo ya tenía la tiradera hecha. Yo nunca lo hice por los 5000. Claro. Yo lo hice porque él me tiró primero. Y él quiere hacer como que si no me hubiera tirado, pe mano. Sí, pe. Quiere hacer como si él nunca hubiera dedicado una canción a mí y toda la nota. Yo no entiendo esa nota, causa. Seguro le tiraron las canillas, pe, ¿no? Sí, pe, mano. Porque yo creo que... ¿Qué diría Pacho? Es una buena tiradera, mano. Claro, pe, mano. Y dime qué diría Pacho, mano, si se entera que esto es un mes denunciante. Yara, mano. Sí, mano. Esa es la firme. Tú tenías la tiradera antes de esos 5K. Tú ya tenías hecha tu tiradera. Hace rato. Ya solamente faltaba el video, ¿no? Creo que ahí cuando... Esta que está atrás también la tenía hace ratazo, eh. Solo que faltaba el videoclip, eh, videoclip. Va, mano. Puta, el éxito de estas tiraderas, mano, se debe también a Linear, a Linear. A Linear, ¿no? A Linear, mano. A Linear es la cabeza detrás de esto, de la combinación de ritmos. Porque yo llevo los ritmos escritos en rap, en trap, así. Y él se encarga de mezclar, de hacer todo una sola pista y... Duro, mano. Duro, duro, duro. Es muy bueno, mano. A Linear es... Un alienígena, pe, mano. Un galien, pe, ¿no? Ah, mano. A ver, ¿qué más pregunta el público? ¿Cuánto le sale un film contigo? Mano, a la firme, mano, un film conmigo te cuesta lealtad, vivencia y calle, mano. Si no, no podemos grabar ni hacer nada juntos. Lealtad, mano. Claro, mano. La lealtad es firme, mano. Yo soy fiel como un perro, causa. Por eso que no abandono mi disquera ni abandono nada. A pesar de que mi disquera a veces no quiera darme las cosas que necesito, pe, mano, ¿no? Como un plato de comida y esas cosas porque me dicen que yo me las tengo que buscar, ¿no? Y están en lo cierto, causa. Mientras inviertan en mi música bien, pe, mano, ¿no? Pero a veces las cosas son así, pe, mano. Yo solamente aguanto mi proceso, mano. Y a Rojas tampoco lo voy a abandonar nunca, pe, mano. Porque eres mi hermano, pe, mano. Si, pe, mano. La lealtad es todo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Hace poco hablé con Rojas porque me llamó y me dijo que puta que me quería y toda la nota. Y que él estaba pensando llegar a Estados Unidos, pe, mano. Y de que él tenía claro de que yo iba a romper, ¿no? Ya. Por eso nunca se preocupó mucho en mí. Porque él sabía de que yo me conseguía mis cosas solos, pero no. Y sí, mano, yo me conseguía mis cosas solos, mano. Yo no necesitaba escribirle Rojas para pedirle plata, mano. A mí Rojas nunca me ha mandado un sol, mano. Ya. Puta, la gente pensará que te mandará... La ro... La gente por esa basura de quijuato, que le compro un jean y eso, pensará que Rojas me pasa la mensualidad, ¿no? A mí Rojas nunca me ha mandado un sol, mano. Y él lo sabe. Bah, mano. Otra, otra pregunta, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Prefieres estar firmado o no? ¿Prefieres estar firmado o estar libre? Mano... Siento... A la firma, no hay forma de no apreciar a mi disquera, ni nada, mano. Porque los amo y voy a seguir en su barco, mano. Pero siento que no me valoran como artista, mano. No me están dando lo mismo que le daban a otros artistas que tenían, que terminaron yéndose, ¿no? Ajá. Pero igual, ¿tú no te bajas del barco, mano? No, yo voy a seguir en el barco, mano, hasta que se pueda, hasta que... Como te digo, sigan invirtiendo en mi música, mano. Yo, mi comida, y las cosas que necesite yo personalmente, más allá de la música, las puedo conseguir yo. Bueno, gente, creo que llegamos ya a la parte final. Ya hemos conversado bastante aquí con mi causita Woody Kiff. Con el piraña. Mano, hoy día a romper. Hoy día vamos a demostrar, mano, que somos realmente bandidos, pey. Ya. De poco florado, mano. ¿Algún mensaje para los fanáticos, para el público, mano? Puto, un mensaje para toda la gente, causa. Dejen de preocuparse en la vida de lo demás, mano. Aprendan a amarse como son. Aprendan a tener valores, a respetar a sus padres, mano. Y a vivir cada día como si fuera el último, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a ir, mano. Y es mejor seguir tus sueños, los que tú quieres, ¿no? No los que quiere tu papá ni tu mamá. Seguir tus sueños con tamiento y marea, mano. Si tu familia no te apoya, mano, muévete a tu familia, mano. Porque la familia, al final y al cabo, mano, solamente es sangre, mi mano. Yo encontré a mi familia real en la calle, no en un hogar. Y más nada, sigan para adelante y rompan la causa. Que el piraño está con ustedes. Salud. Ya saben, gente. Esto fue la entrevista con Woody Keith. Vayan a seguirlo, vayan a escuchar su música, sus tiraderas de mi hermanita. Así que nada, a romper. Nos vemos.